Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy profesor de computación informática virtual de la casa del adulto mayor del distrito del INSE. Muy buenas tardes con todos. Sí, quisiera saber si me pueden escuchar en esta clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. ¿Cómo les ha ido? Bien, en primer lugar, quiero reiterar mis disculpas el día de ayer, se fue la luz. Bien, entonces, no se pudo completar la clase del día de ayer. Bien, pero hoy día vamos a a conectarnos para seguir las clases que normalmente estamos realizando. Bien, el día de ayer estuvimos hablando sobre, seguimos hablando sobre los archivos, sí, de la computadora, y hoy día vamos a continuar con ese tema, ¿no? Eh voy a lo que voy a hacer ahora es compartirles lo que es el el explorador de archivos, el tema que hemos estado el día de ayer conversando. ¿Qué cosa es lo que tiene mi explorador de archivos y qué cosa es lo que se ve en el explorador de archivos? Sí, todas las computadoras lo tienen y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El explorador de archivos. Esto es el explorador de archivos, no sé si lo pueden, eh, lo pueden ver. Ya, esto es lo que es el explorador de archivos, ¿no? Eh, bien, y habíamos dicho de que en el explorador de archivos hay, son los archivos los que tienes, y también tienes, eh, los, las carpetas, ¿no? Para que seas un poco más ordenado y tú puedas crear las carpetas, ¿no? Aparte, también habíamos mencionado que en el explorador de archivos tienes lugares donde tú guardas en tu computadora que se llaman unidades de almacenamiento, y están señaladas, en la parte baja, al lado izquierdo de tu explorador, ¿no? Eh, con letras, ¿no? La letra C, por ejemplo, en mi computadora está la letra C, la letra D, y la letra E, y no solamente es la letra, por si acaso, es la letra de la unidad, y tiene dos puntos, dos puntos. Si yo les pongo C dos puntos, eso quiere decir que es la unidad de almacenamiento en la computadora. También habíamos comentado de que en la unidad C generalmente se guardan los archivos de Windows, ¿no? Cuando tú instalas Windows en tu computadora o cuando lo mandas a instalar, generalmente los archivos de Windows se graban en este disco, en el disco C. Bien, entonces, eso es lo que nosotros habíamos indicado, ¿no? Ya, no sé si ustedes pueden ver en su totalidad toda la pantalla, toda la pantalla que ustedes ven acá ahorita, se los voy a checar un poquito más, ¿ya? Esta es la pantalla que nosotros tenemos, ¿ya? Que nosotros tenemos en la actualidad, que es el explorador de archivos. Pero quiero quiero que vean siempre algo principal que en el Windows siempre se da, y ustedes siempre lo van a ver. Por ejemplo, ustedes tienen ventanas, ¿no? Ya les he indicado que todas las ventanas tienen tres íconos, que están en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha, y está con una X, una cuadradito, que es maximizar la pantalla, o sea, agrandar la pantalla, y también minimizar la pantalla. Eso también les he indicado. Bien, entonces, ustedes tienen todo eso. Vamos a salir un ratito de acá, ¿no? Vamos a salir de acá, y no sé si ustedes pueden observar, ahorita en este momento, nosotros estamos, estoy compartiendo la pantalla del Windows, ¿no? Esta pantalla del Windows, donde ustedes ven los íconos, ¿no? Más conocido como escritorio, ¿no? Escritorio del Windows. Este escritorio que está acá, y todos los íconos que ustedes puedan ver en su escritorio, ¿ya? Los van a ver en el explorador de archivos, ¿sí? Si ustedes ven el explorador de archivos, ustedes van a tener una carpeta que se llama escritorio. Si ustedes abren ahí el escritorio, ustedes van a ver ahí también todos los, generalmente van a ver todos los archivos, o todos los íconos, ¿ya? Que ustedes tienen en el escritorio, por si acaso. Si ustedes agregan un ícono más, posiblemente también aquí lo puedan ver en el escritorio, ¿bien? Eso es lo que también les quería compartir el día de hoy. A ver, para que ustedes puedan entrar a un ícono, un ícono del Windows, ¿sí? Hay dos formas de poder entrar a trabajar a cualquier ícono, ¿ya? Ustedes tienen un ícono, cualquiera, yo puedo agarrar cualquier ícono, por ejemplo, voy a agarrar este de acá, ¿ya? Y hay dos maneras de poder, de poder abrirlo para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Uno de ellos es que tú lees encima del ícono que tú estás viendo acá, ¿no? Por favor, háganme saber si están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿ya? Para que nadie se pierda, ¿ya? Entonces, ustedes, el ícono, ¿ya? Ustedes le dan botón derecho del mouse. No estoy viendo, profesor, la pantalla, ¿cómo se hace? No puedes ver, ya. A ver, estás en, si estás en el Zoom, estoy compartiendo la pantalla, ¿ya? La pantalla del Zoom. Ya, por eso quiero ver qué cosa es lo que, de las personas, por ejemplo, yo pongo acá el explorador de archivos, supongo que eso sí lo están, lo están viendo, ¿no? Nada veo. ¿Qué ha pasado? Sí, yo sí. Ahora, ya. Ver a la reunión. Ya. Pero nada, nada. ¿Por qué no puede ver ella? No puedo ver. Qué raro. Ya, ¿estás en tu computadora o estás en el celular? Estoy en el celular. Ah, ya, ya. Ese es el problema, es por el tamaño de la, de la pantalla, ¿ya? Ah. Por el tamaño de la pantalla, ¿bien? Pero de todas maneras, yo te voy a ir indicando, ya, lo que, minuciosamente, lo que estamos realizando. Y en este momento, voy a indicar, a diferencia de, de los íconos que tienes en el celular, en el celular, para que tú abras un ícono, simplemente tienes que poner tu dedo y apretar, ¿no? Apretar encima del ícono y ese ícono se va a abrir, ¿no? En el caso de la computadora, no. En la casa de la computadora, en el escritorio de Windows, están todos los, los íconos o las figuras, figuran. Hay dos maneras de que tú puedas abrirlo, como les decía. Una, la primera, es que tú te pongas encima del ícono y con el botón izquierdo, apretes dos veces y puedas, puedas ver, eh, o entrar al ícono que quieres trabajar. La otra es que apretes botón derecho del mouse, ¿ya? Botón derecho del mouse, va a salir un menú de opciones, ¿ya? Estamos hablando de íconos que están en la, en la computadora, ¿ya? La otra manera, como les decía, es botón derecho, te va a salir un menú y el primero, la primera opción se llama abrir, la primera opción se llama abrir, ¿ya? Si tú apretas abrir, ¿ya? Entonces, simplemente vas a entrar al programa que tú elijas o el ícono que tú elijas, ¿ya? Esas son las dos maneras de poder abrir. Y les estoy diciendo por esto, ¿por qué? Porque a veces ocurre ya que, eh, de repente, eh, no, no accedas a poder, eh, abrir un ícono con el mouse, entonces simplemente apretas botón derecho, y la otra opción sería abrirlo con la, con el botón derecho y con la opción abrir. Ya, abrir un ícono es para poder abrir un ícono. También lo puedes hacer esto, que les estoy indicando, con un archivo. Ahora vamos a ver. Bien, voy a volver otra vez a lo que es el explorador de archivos. Ustedes lo ven ahí. Yo tengo acá, eh, algunos archivos que ayer estábamos viendo, ¿no? Que son las imágenes, las imágenes de los archivos, ¿ya? En esta imagen de los archivos, ¿sí? Ustedes van a ver la imagen, les había indicado de que debajo de cada imagen, ¿sí? Son imágenes que yo las he ido rescatando de diferentes lugares, ¿ya? Y estas imágenes, como son imágenes, comienzan con el nombre IMG. No entiendo. Eso es lo que habíamos indicado el día de ayer. Si tú le das botón izquierdo a cualquier imagen, si tú le das botón izquierdo a cualquier imagen de estas, ¿sí? A cualquiera que están acá, ¿bien? Ustedes van a ver, eh, por ejemplo, ¿no? Acá hay una imagen que tengo acá. Si yo aprieto el botón izquierdo, ustedes, esa imagen la van a poder visualizar, ¿ya? La van a poder visualizar más de cerca y la pueden bajar. La pueden abrir para poderla ver, ¿ya? No entiendo. Pueden abrirla para poderla ver. Botón derecho. Ya, botón derecho, botón derecho es para cuando tú quieres abrirlo de la manera como le acabo de indicar. Si yo puedo agarrar cualquier imagen, ya, botón derecho, le doy encima de la imagen, igual, te va a salir un menú y la primerita opción es abrir también, ya, acá. Son dos maneras de que tú puedas abrir un archivo para poderlo ver, para poderlo visualizar, ¿bien? De las personas que están, que pueden, que pueden ver lo que estoy compartiendo, la pantalla que estoy compartiendo, y estamos hablando de los archivos, ¿ya? ¿Cómo los puedes abrir para poderlos ver? En este caso, ustedes los están viendo en su totalidad, los archivos que les estoy poniendo acá, o que tengo yo en mi explorador de archivos, pero lo pueden hacer de esa manera, pueden abrir de esa manera. Bien, hoy día, ya, en esta clase, específicamente, quiero indicarles, ya, de cómo crear una carpeta, las carpetas que ayer estuvimos mencionando, antes que se fuera la luz, ya, son lugares específicos que tú puedes crearlos, ya, y ahí guardar o almacenar información. Esas son las carpetas que tú puedes crear. ¿Cómo se crea una carpeta? La carpeta la puedes crear acá, en el escritorio de Windows. En un lugar que no haya nada, apretas botón derecho, buscas la opción que se llama nuevo, ya, después te va a salir la opción carpeta, y botón izquierdo, ya. Vuelvo a repetir, en la parte que no hay nada en el escritorio, en el escritorio de Windows, en la parte que no hay nada, botón derecho primero, te va a salir un menú de opciones, vas a buscar la opción nuevo, y te va a salir otro, otro menú chiquito, en donde la primera opción es carpeta. Ahí en carpeta, le vas a dar botón izquierdo, ¿Sí? Botón izquierdo, para que se pueda crear la carpeta. A ver, yo voy a crear la carpeta, y automáticamente va a salir el ícono de la carpeta creada. ¿Ok? Quiero solamente hacer un paréntesis a lo que estoy explicando, ya. No sé si acá ustedes pueden actualizar, este es el mouse, que tengo acá. ¿Sí? Este mouse, ya, lo estoy poniendo al lado, o sea, mostrándolos a ustedes, el mouse. Ustedes tienen solamente dos botones. Uno es el botón derecho, ya, del mouse, y otro es el botón izquierdo del mouse. ¿Ya? Uno es el botón derecho, que es el botón que está a tu derecha. Y el otro es el botón que está a tu izquierda. Por eso se llama botón izquierdo, botón derecho. Para que tú puedas ejecutar, ya, con los dos botones, ya, tienes que apretarlos, suavecito, nada más. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar una pauta para que ustedes no se confundan. Para que ustedes no se confundan al momento que yo explico. ¿Ya? Generalmente, ya, el botón derecho es para que te saque un menú de opciones para que tú puedas elegir. Cuando tú quieres sacar menú de opciones, ¿Ya? Vamos a decir, yo te digo, a ver, aprieta el botón derecho y elige tal opción. Entonces, tú vas a tener que apretar el botón derecho para que te salga el menú de las opciones. Pero si tú quieres ejecutar algo, ¿No? Abrir algo, darle una orden a la computadora, ¿Ya? Tienes que apretar el botón izquierdo, ¿Ya? Botón izquierdo, ¿Ya? El botón izquierdo es el que, el que te señala, el que te da la orden, ¿Ya? El botón derecho simplemente es para darte opciones, ¿Ya? Opciones. Por eso son dos maneras, ¿No? Si tú quieres abrir este, este ícono, que acabo de, de, de ponerlo acá, que es la carpeta. Si yo lo quiero abrir, botón izquierdo. Botón izquierdo. Claro. Ya. Pero si quiero ver las opciones con el, con el mouse, ya, me pongo encima del ícono, botón derecho. Ahí salen las opciones con las cuales ustedes pueden, con las cuales ustedes también pueden trabajar. ¿Ya? No pretendo explicarles todas las opciones. Cada opción tiene algo, es específicamente para algo. Eso es lo que les quería mencionar. Siempre acuérdense de eso, ¿Ya? Botón derecho, botón izquierdo. También se le conoce como clic derecho o clic izquierdo, mouse, ¿Ya? Únicamente que como estamos lejos y todo es virtual, es un poquito de difícil a veces de hacerlo, ¿Ya? Pero siempre acuérdense que cuando yo les digo botón derecho, es el botón que está a tu derecha, a tu derecha, y el botón izquierdo, es el botón que está a tu izquierda. Entonces, ¿Qué es lo que habíamos hecho? Hemos creado una carpeta, ¿Ya? Voy a crear otra carpeta, ¿Ya? Voy a crear otra carpeta, botón derecho, encima de la pantalla, que no hay nada en el escritorio. Me voy a nuevo, te va a salir otra ventanita con opciones, y para que se ejecute la carpeta, ¿Ya? Tienes que coser, ¿Qué botón tienes que apretar? Botón izquierdo. Botón izquierdo. ¿Ya? Y ahí te va a salir la nueva, en la nueva carpeta, un icono que representa la carpeta. ¿Y cómo sabes que es una carpeta? ¿Por qué? Porque las carpetas se representan con un icono que parece un folder, ¿No? Un folder que generalmente es un folder que está paradito o está echadito, ¿Ya? A veces se muestra como un folder como una maletita, y a veces se muestra en en las computadoras como si fuera un folder de color amarillo, ¿Ya? Entonces, en los dos casos, ¿No? En los dos casos, ya, eh, se muestra el icono, y abajo dice nueva carpeta. ¿Por qué? Porque yo no le he dado nombre al icono, a la carpeta, todas las carpetas llevan un nombre, por ejemplo, yo puedo crear una carpeta y le puedo poner de nombre teléfonos. Puedo abrir otra carpeta, y en la otra carpeta puedo ponerle direcciones. ¿Cómo hago eso? Simplemente me pongo encima de la carpeta, mira, encima del icono, le doy botón derecho, mira, botón derecho, y voy a buscar una opción que está al final, que se llama cambiar nombre, cambiar nombre, ¿Ya? Botón izquierdo, en cambiar nombre. Y vas a ver que, eh, debajo del icono de la carpeta, ya, se sombrea de color azulito, ahí con el teclado, le vas a borrar lo que dice ahí, y le vas a poner el nombre que tú quieras en la carpeta. En este caso, yo le voy a poner, con letras mayúsculas, el nombre de teléfono, ¿Sí? Le doy enter, con el teclado, ¿No? De la computadora. A partir de ahora, este icono, o esta carpeta que he creado, se llama teléfonos. Voy a hacer lo mismo con la otra carpeta, lo voy a poner acá al costadito, y voy a hacer lo mismo, ¿Ya? Mira, voy a apretar botón derecho, voy a buscar la opción, que se llama cambiar nombre, cambiar nombre, ¿Ya? Le doy botón izquierdo, en cambiar nombre, borro lo que está sombreadito con azul, con el borrador del teclado, ¿No? Después vamos a hacer una clase con el teclado, nada más. Y ahí le voy a poner direcciones. Entonces, una carpeta se llama teléfonos, y otra carpeta se llama direcciones, ¿Sí? Bien, si yo quiero ver qué cosa tienen estas carpetas, lógicamente, no van a tener nada, porque recién acabo de crearlas, ¿Sí? Recién acabo de crearlas, ¿Ya? Pero lo que sí puedo hacer, hacer, es, estas carpetas, yo las puedo mover, mover a donde yo quiera. Hay computadoras, o laptops, o PCs, ¿Ya? En donde te permite mover las carpetas, o el ícono, moverlas a donde tú quieras ubicarlas en el escritorio. Por ejemplo, yo puedo poner un ícono acá arriba, y el otro lo puedo poner más abajo, ¿Ya? Hay sistemas de Windows en algunas computadoras, puedes acomodar tus íconos, para tenerlos a la mano, para poderlos ver mejor. Lo que voy a hacer ahora, es meter direcciones, la carpeta que he creado, con el nombre de direcciones, meterla dentro de teléfonos, ¿Sí? Voy a meterla dentro de teléfonos, ¿Ok? Vamos a ver, ¿Cuál es la manera de meter una carpeta dentro de otra? O moverla dentro de otra. ¿Cómo hago? Simplemente botón izquierdo del mouse, ¿Sí? Eh, botón izquierdo encima del ícono de la carpeta direcciones, aprieto botón izquierdo, y no voy a soltar el botón izquierdo, no lo voy a soltar, voy a mover el mouse con el botón izquierdo apretado, ¿Ya? Y ustedes verán que la, el ícono se mueve junto conmigo, ¿Ya? El ícono se va a mover junto conmigo, y lo voy a llevar encima de lo que es el ícono de teléfonos, y ahí lo voy a dejar, lo voy a soltar el, el botón, ahí recién voy a soltar el botón, y ahí lo soy. ¿Qué ha pasado con la otra carpeta? Simplemente la he movido, y la he metido dentro de teléfonos, ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ahora tú me dirás, ¿Y cómo sé yo que realmente la otra carpeta está dentro de teléfonos? Simplemente tendrías que abrir, ¿No? La carpeta de teléfonos, y poderla ver qué cosa hay adentro, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo haces? Como te he enseñado, ¿No? Dos veces botón izquierdo, o si no, botón derecho encima del ícono, y le pones abrir, la opción abrir, botón izquierdo, porque le estás dando la orden, ¿Ya? Y ahí vas a ver ¿A dónde te va a llevar? Te va a llevar al explorador de archivos, ¿Sí? Al explorador de archivos. Si ustedes buscan bien, si ustedes buscan bien, ya, voy a retroceder acá, a ver, voy a ver acá, voy a retroceder, si ustedes buscan bien, vamos a ver que esta carpeta que se llama teléfonos, esta carpetita que se llama teléfonos, ¿Ya? La voy a encontrar en mi explorador de archivos, en mi explorador. Pero, ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Dónde creé? ¿Dónde he creado la carpeta? ¿Dónde? Al principio, ¿Dónde la creé? ¿Dónde la 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 pude crear? La creé en el escritorio. Entonces, ustedes váyanse al escritorio, a la carpeta escritorio de tu explorador, aprietas botón izquierdo, y ahí vas a ver la carpeta que creé hace un momento, que se llama teléfonos. Aquí lo es, ¿Ya? Aquí lo es, ¿Ya? Si yo quiero meterme dentro de teléfonos, para ver qué cosa hay adentro, botón izquierdo, encima de la carpeta de teléfonos, ahí mismo, en el explorador, ¿Ya? Botón izquierdo. Y ahí van a ver otra carpeta que se llama direcciones. ¿Ya? Ahí van a ver otra. Lo que quiero es que me tengan paciencia y que me sigan, ¿Ya? Que me sigan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso solamente se aprende con la práctica, con la práctica. A medida que ustedes vayan practicando en su computadora, es muy diferente el trabajo de la computadora a un teléfono celular, ¿Ya? En el celular, tú simplemente, como les decía, puedes abrir un ícono, simplemente poniendo el dedito encima del ícono y lo abres, para poder ver qué hay adentro. También en el celular se pueden crear carpetas, en donde tú puedes guardar contactos, imágenes, ¿No? Pero es un poco más laborioso, ¿Ya? Pero es otra cosa, totalmente diferente, ¿Ya? Estamos hablando de archivos, carpetas que están dentro de tu computador. Señores, entonces, recapitulando, voy a minimizar esto. Acá dentro de esta carpeta teléfonos, yo he creado otra carpeta que le he metido adentro, que se llama direcciones. Direcciones. ¿Cierto? ¿Ya? Direcciones. A ver, y si yo les dijera que quiero sacar ahora las direcciones, las quiero volver otra vez a acá, a la pantalla, para que se vea, ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, lo que tendría que hacer es entrar a donde teléfonos, ahí está, ¿No? Voy a escritorio, ahí está teléfonos, me voy a direcciones, y acá viene el otro otro proceso, otra, otras, otras cosas que hoy día también lo vamos a practicar, ¿Sí? A ver, los archivos se pueden copiar, los archivos se pueden mover, y los archivos se pueden eliminar, y tú copias un archivo, tú copias un archivo, es como cuando tú vas a la fotocopiadora, y dices, quiero que un documento me saque una fotocopia, una fotocopia, te va a sacar una copia de tu documento, ¿No? De tu original, una copia. Tú también puedes hacer lo mismo, pero lo que yo quiero es que no me saquen otra copia, lo que yo quiero es copia, sacar de aquí, y ponerlo en el escritorio, mover la carpeta en otras palabras, entonces simplemente lo que voy a hacer es esta carpetita que se llama direcciones, ahí donde está sombreadito con celeste, voy a apretar izquierdo sin soltar, ya, lo mismo que hice en el escritorio, lo estoy haciendo en el explorador de archivos, sin soltar, botón izquierdo, y a dónde me voy a ir, me voy a ir, me voy a poner encima de la carpeta escritorio, ya, y ahí voy a soltar, ya, voy a soltar, suelto, ya, y como verán, ya desapareció la carpeta, la carpeta direcciones, aquí, y la he movido a la carpeta escritorio. En otras palabras, en otras palabras, lo que he hecho acá dentro del explorador de archivos, es, lo he mandado direcciones, acá, otra vez, al escritorio de Windows, aquí está, ya, nuevamente. Señores, yo les pido mucha paciencia, porque para la informática hay que tener bastante paciencia, y sobre todo ahora, estamos en una situación en donde no es presencial, que sea presencial, ustedes lo pueden entender mejor, pero con la práctica, y es que lo vamos a practicar, ya, ustedes lo pueden, lo pueden practicar en su computadora, bien, para la próxima clase, para la próxima clase, ya, lo que ustedes van a hacer, es van a crear cinco carpetitas, nada más, cinco, cinco carpetitas, ok, ya, cinco carpetitas con nombres diferentes, por supuesto, con nombres diferentes, por ejemplo, yo les puedo decir unos ejemplos para que ustedes puedan practicar, eso es muy interesante la forma como puedes practicar, crea cinco carpetitas, cada carpetita de nombre, le pones cualquier nombre de una persona, por ejemplo, una carpeta que se llame Álvaro, otra carpeta que se llame José, otra carpeta que se llame María, otra carpeta que se llame Pepe, así, y entonces comienzas a jugar, y mueves, la carpeta de Álvaro, la mueves donde, dentro de Pepe, la de Pepe, la mueves dentro de María, la de María, la metes dentro de Álvaro, y comienzas a ver qué cosas es lo que estás haciendo, ya, y ahí te vas a ir dando cuenta cómo trabajar, ya. Pásico, voy a poner un ejemplo rápidamente para que ustedes puedan hacer su tarea, esa es una tarea fácil, pero lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta y practiquen, ya, y la computadora que tengan, ya, la computadora que ustedes tengan. Si no lo pueden hacer, bajo esta, esta, este video, esta grabación de esta clase, se las voy a dejar en el grupo, escúchenla, un cuadernito, ahí ponen cuál es el proceso para crear una carpeta, para mover una carpeta, para cambiar el nombre a una carpeta, como les he venido indicando. Vamos a hacer los ejemplos, ya, botón derecho, nuevo, botón izquierdo en carpeta, la primera carpeta, sí, otra vez, botón derecho, nuevo, ya, botón izquierdo, encima de la opción carpeta, otra carpeta, otra vez, botón derecho, nuevo, ya, me voy acá a la opción carpeta, botón izquierdo, y otra carpeta. O sea, ¿cuántas carpetas he creado? Tres. Fíjese, algún detalle, un detalle interesante, ¿no? Windows, cuando tú, por casualidad, creas una carpeta y no le pones nombre, bueno, te olvidaste, pues, de ponerle el nombre a una carpeta, simplemente, lo que hace Windows, asume que tú te has olvidado. Y para que no se quede la carpeta sin nombre, Windows le asigna un nombre. ¿Cómo se llama? Nueva carpeta. Ya, nueva carpeta. Por ejemplo, en la primera carpeta que creé, no le puse nombre, volví a crear otra carpeta, y ya no solamente me puso el nombre de la carpeta, sino que me puso número dos, quiere decir que es la segunda carpeta que creé. Y en la tercera, igualito, puso, creó, creé la carpeta, le puso el nombre Windows, nueva carpeta, y le puso número tres. Entonces, yo lo que voy a hacer, supuestamente me he olvidado, pues, en las tres carpetas de poner el nombre, ya, voy a apretar botón derecho a nueva carpeta, a la primera, y le voy a cambiar nombre, botón derecho, cambiar nombre, ya, cambiar nombre. Le pongo botón izquierdo, ya, y ahí, donde se sombrea color azulito, lo borras con tu teclado, y le pones, por ejemplo, mi nombre. A mí me gusta poner mi nombre como ejemplo, porque es el que mejor me acuerda. A ver, entonces, esta carpeta primera, que había creado, se llama Álvaro. Voy a ir a la segunda, y botón derecho. Botón derecho. Cambiar nombre. Cambiar nombre. Y le pongo, por ejemplo, María. Ah, María. Ah, ya. Ay, se salió, se movió, ahí está. Y el otro, el tercero, hago el mismo proceso, botón derecho, cambiar nombre, y le pongo, ¿Sí? Esta le pongo Sandra. A ver, voy a ponerle Sandra. Y ahí tengo mis tres carpetas creadas. ¿Se encuentran con un papel que te digo? He creado mis tres carpetas, cada una con un nombre diferente, ¿OK? Una carpeta se llama Álvaro, la otra se llama María, y la otra se llama Sandra. ¿Sí? Eso es lo que he hecho en este momento. Ahora, ustedes pueden jugar, ¿Sí? Ustedes pueden jugar, pueden meter a María dentro de Álvaro, desaparece María. Puedo meter Álvaro dentro de Sandra, desaparece. Y Álvaro, y esas carpetas están dentro de Sandra. ¿Lo quieres ver? Simplemente dale abrir, o aprieta dos veces botón izquierdo, encima del ícono Sandra, ¿Ya? Y ahí vas a ver a Álvaro, y si quieres ver qué cosa hay dentro de Álvaro, vas a ver a María, y quieres ver qué cosa hay dentro de María, aprieta botón izquierdo, pero ya no vas a ver nada porque adentro de María no hay nada. ¿Sí? Señores, si yo les preguntara si algo, o todo, o más o menos, han entendido, porque hay personas de repente no han entendido nada. Y eso es lo más lógico, ¿Ya? Es lo más lógico. Por eso, es que lamentablemente el día de ayer nos cortó la la falta de luz que en varios sitios de de este distrito del INSE se cortó la luz, ¿Ya? Les voy a proponer y les he puesto ahí en el grupo una propuesta para que el día sábado, sábado que es el día siete de agosto, ya hagamos una clase de recuperación especial, ¿Sí? A la misma hora, pero el día sábado. Las personas que pueden entrar ya el día sábado a las cinco de la tarde, ya les he creado una, no les he creado, vamos a entrar a una clase especial, ¿Para qué? Para justamente practicar este tipo de 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 trabajo en el Windows, ¿No? Creación de carpetas, mover carpetas, copiar carpetas, ¿Ya? Copiar carpetas, ¿Ya? Y lo otro es mover carpetas de un lado para el otro, para que ustedes se vayan dando cuenta cuál es el orden. De manera que cuando ya ustedes tengan una práctica, ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir donde su computadora, la van a aprender, ¿Ya? Y un fin de semana se van a dedicar a que todas las imágenes las van a guardar en una carpeta. ¿Cómo se van a llamar esa esa carpeta? Mis fotos. Ahí están todas tus fotos, ¿No? Donde sales tú, ahí están tus fotos, pues ya ahí están todas las fotos dentro de una carpeta. Vas a agarrar imágenes, imágenes por ejemplo, no sé, de tu familia, y más fotos de tu familia, pues, fotos de tu trabajo, fotos de donde ha sido este fin de semana, y para cada cosita, para cada rubro, le vas a crear una carpeta. Esa es una forma muy buena de poder trabajar, y de poder, ¿Cómo se llama? Ordenarte en una computadora. Bien, señores, espero que hayan más o menos por ahí, me hayan hecho el seguimiento para poder trabajar, ¿No? quería también instalarles algo especial, por ejemplo, ya he puesto Sandra, Álvaro y María eran tres carpetas, ¿No cierto? Ya en el escritorio solamente aparece Sandra, ya entonces lo que voy a hacer ahora es Álvaro, Álvaro que está acá, lo voy a mover al escritorio, listo, a Sandra, ya ahí está, ahí está Álvaro y Sandra, en el escritorio están Álvaro y Sandra, pero dentro de Álvaro, ya, está María, también lo voy a mover al escritorio. Listo, como ya he movido todo al escritorio, vamos a ver qué cosa ahora hay en el escritorio, ¿Sí? Vamos a ver qué hay en el escritorio, ya, ahí están pues, ahí está Álvaro, ahí está María, y ahí está Sandra, ¿Sí? Bueno, señores, y como ya se va a terminar la clase, vamos a eliminar estas carpetas. ¿Cómo se eliminan las carpetas? En el escritorio, ¿Sí? Simplemente botón derecho, por ejemplo, direcciones, y yo quiero eliminar. Acá hay una cosa, estas carpetas están vacías, no tienen nada, ¿Ya? Ya después vamos a ver que las carpetas que están con con archivos dentro de la carpeta, ¿Ya? Eh eh primero tienes que borrar lo que está dentro, y después vas a tener que eliminar lo que está la carpeta, pero como son carpetas vacías, no hay ningún problema, botón derecho encima del ícono, y vas a buscar una opción que se llama eliminar, eliminar, ¿Ya? Botón izquierdo en eliminar, desapareció teléfonos, ahora, la carpeta teléfonos, ¿Ya? Eliminar, desapareció teléfonos, ya, la primera de direcciones, la eliminé, y la segunda era teléfonos. Ahora vamos a comenzar por Sandra, el ícono de Sandra, botón derecho, encima del ícono de Sandra, o de la carpeta, eliminar, botón izquierdo, desapareció Sandra, igual María, ¿No? Eliminar, desapareció María, y ahora me voy a desaparecer yo por última, la última opción, el eliminar. Y entonces, ya no tengo esas carpetas. Ayer, o el día de, el día de ayer que hubo el apagón, ya, les estaba explicando que los archivos, las betas, y todo de lo que tú elimines en un primer momento, va a ir a lo que se llama la papelera de reciclaje, al cachito de basura. En realidad, pero es eliminado, lo has eliminado, pero no lo has eliminado en su totalidad. Esas carpetas se han eliminado, pero se han ido, ¿A dónde? A la papelera de reciclaje, a la papelera de reciclaje. Las computadoras, generalmente Windows, ya te prepara una carpeta que se llama papelera de reciclaje, ya, y ahí vas a ver todo lo que has eliminado, ¿Sí? Si tú te abres la papelera de reciclaje, como les he enseñado, ahí vas a ver todo lo que está eliminado. Y si tú ya no quieres ir atrás de tus archivos que has eliminado y ya no los quieres volver a ver, ¿Sí? Vas a eliminar o borrar, ya, todo lo que esté dentro de la papelera de reciclaje con la condición de que ya no vas a volverlo a ver. Bien, señores, qué bien, no, qué bueno. Es solo una pregunta, pero se puede arrastrar de frente y enviarlo a papelera de reciclaje. De frente no, solamente cuando lo elimines. Cuando eliminas un archivo, se va a la papelera. Si no, si no lo eliminas, no se va, pues, ahí se queda. Ya, bien, señores, mañana, ya, nos volvemos a encontrar, que Dios los bendiga, espero que hayan aprendido algo más el día de hoy, ya, y y nos estamos viendo el día de mañana. Rapidito se va la clase, ¿No? Bien, señores, muchas gracias por su atención, muchas gracias por conectarse, ¿No? Eh, darle la bienvenida a mi alumna nueva, que se llama Nancy, ya, y que sé que me está escuchando, no sé si me estás mirando, ya, pero. Sí, sí. Sí.